Hey chavito niggas, yo soy Darky y estoy aquí con mi compita el Joaquín, el Joaquín, saluda niggas Bueno, ahora si vamos a jugar el mapa que había creado hace mucho que lo titule Cazador y Presa ¿De qué trata? Bueno, trata de que el mapa por lo general tiene que empezar de noche Y lo que tenemos que hacer Joaquín es dormir para que el respawn se haga aquí mismo Entonces, después de que hagamos eso, cada quien va a escoger una espada de madera que está en el cofre ¿Qué vamos a hacer después? Lo que vamos a hacer es pelear para ver quién sabe ir de cazador o de animal ¿Estás listo? Venga Dale pues Pero para qué... Ah, ya está de noche, vamos a dormir Ya mero te estaban matando dormido, ahora sí ya Dale pues, dale, dale ¡Ah! ¡Ah! Muérete, 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 muérete Eh, quítate el creativo, quítate el creativo, así no se vale ¿Esto lo quitaste? No, no, no Dale, 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 dale Eh, espera, espera, espera ¡Eh! Se me anopió la espada Pidaste la placa de presión Bueno, como yo te gané Bueno, aquí como yo fui el que ganó Yo me voy de cazador Y tú tienes que ir de animal Ahora lo que tenemos que hacer es que cada quien va a subir a la base que le corresponde Como Joaquín va a estar de animal Él tiene que pasar esa serie de obstáculos Pero sin correr Todo tiene que ser caminando Que conste que perdimos el libro de reglas Y él se lo está inventando todo No, yo no lo perdí, tú lo perdiste Tú lo perdiste Yo corro No puedes correr, nigga Tienes que ser caminando Bueno, ¿correr? No, no corrí ¿Eh? ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Dónde estás? Dale, 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 dale ¿Qué? ¿Dónde estoy? Tienes que irte de animal Los bandos no pueden cambiar hasta que tú vengas y me mates a mí Ah, venga Dale, dale, aquí te espero, eh Tú dices cuándo, eh No, agarré la patata Bueno, igual Bueno, aquí te espero No importa, ya estoy corriendo Ah, no te di Es por acá, ¿no? No, para allá no es ¡Otra vez! No, no, no Bueno, estás, estás, estás pésimo, Joaquín Estás pésimo Pero, pero no me enseñaste Bueno, eh, tú solo, cuando subas esas escaleras, tú mira hacia tu derecha Y vas a tener que llegar ahí a la parte que tienes que brincar No, 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 pero las escaleras de acá, de la estructura, no ahí ¿Eh? ¿Dónde estoy? Vas a salir apenas ¿Dónde andan? ¿Corre lo pasano? Ajá Uy, te pasó rozando esa flecha Ahí subiendo vas a girar a tu derecha Y vas a seguir el camino Ah, vale Toma El chiste es de que yo tengo que, tengo que tirarlo Nunca Para que, para que así no pueda venir a matarme Oh, otra vez Estás, pero, súper, no, Joaquín, eh A mí no me jodas No puede ser que, no puede ser que no puedas pasar la primera etapa, eh Te voy a enseñar, cuando sea cazador, vas a aprender lo que es ser un tira flecha Y que consta que me ganaste con la espada solo por, solo porque, ah, sí, porque perdí la espada Porque todavía es creativo Pues con razón así no te podía matar No es mi culpa, es la tuya Ay, la aventé demasiado lejos Corre Y todavía no puedo correr No, de hecho no puedes correr, nada más eres ¿Por qué caigo en la misma parte? De hecho la única zona en la que puedes correr es esa donde estás atrás Esa es la única parte donde puedes correr Que conste que Darkit lleva hacks en Minecraft y entonces por eso me gana No, no, yo soy el que estoy grabando, aquí no sé que estoy usando hacks Los tiene ocultos, no los crees Vámonos Muérete, 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 muérete Creo que vas a tener que editar esto por igual Ahí vemos a Joaquín tratando de venir a vengarse de todas las veces que se ha caído Dos, tres, cuatro De hecho te puedes parar en las estructuras a esconderte No es necesario que lo pases todo seguido Gracias por avisarme antes El chiste es de que no te tumbe Ay, no, no la tiene esa flecha ¿Acá es donde puedo correr? Sí, en esa zona sí puedes correr Gracias por avisarme antes otra vez Porque hay obstáculos de tres bloques de distancia y esos no los puedes brincar caminando Hola Hola Ay, casi, casi te da eso Hola No, andas Ya vas a llegar Esa, esa sí no puedo dejar que la pases ¿Por qué? Porque esa ya es la última Acá tampoco puedo correr, perdón No En eso estás más expuesto que nada No me digas Gracias por la información Ah, no te puedo dar en esa Ah, se ve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Manzana dorada Pa' mí Ah Espera ¿Y cómo? Eso no tengo nada para matarte Ahorita vas a ver ¿Ahoro? Ahorita cuando llegues acá vas a ver Ah Ah Toma Toma Jajajajaja No Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Pero, a ver, pero no te pegue a ti, ¿verdad? Te destrocé el carrito nada más Jajajajaja 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 ¿Para qué abiertas tantos carros? Jajajajajaja Jajajajaja Miraban tres, tres carritos ahí, mira Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Quedaste vivo Jajajajajaja Jajajajaja El poder de la manzana dorada, ahora como subo presa, Cineos Pueeesss No se puede El chiste es de que si te caes te mueres A ver, digna gunfly Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja 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 Jajajajajajajajaja Jajajajajajaja Para que sacas tantos carros Jajajajajajaja Jajajajajajajajaja Jajajajajajajajaja No, es que yo por eso dejé un carrito ya ahí, avanzando. Espera un momento. ¿Ahora qué hiciste? ¡Los atoraste! Lo siento, señores. Y así es como tenemos al pro player del Joaquí. ¿Ya te vas a regresar otra vez? ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando romper los carros. Pero no que se ganan. Y si lo rompes tú te lo agradeces. Te lo agradecería. Es que el problema es atinarles el movimiento. ¿Y cómo me viste a mí? No sé, de hecho yo te iba a dar a ti, no al carrito. A ver si ahí vienes. ¡Hola! Toma. Ah, ¿otra vez quedaste vivo? Todo es por la culpa de la manzana dorada. Si sobrevivo lo siento, pero debo volar. ¿Y el carrito de dónde quedó? Yo qué sé. Ah, ahí vienes. Tengo cuatro carros en la mano. Toma. ¡Mira! 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 ¡Mira...! ¡Mira! ser la parte de animal se te rompió el cristal que lo sepas a eso tenemos una copia de seguridad no pasa nada ya que alguien robo voló y perdió el libro jajaja a ver ahí vamos ahí vamos espera yo estoy volando todavía sí sí hola casador de hecho le pusiste la dificultad en hay que ponerla en pacífica usted tú así sí bueno vamos a ver si es cierto que eres pro player con el arco ándale tírame 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 como quieras esto tiene más ángulo de caída de lo normal que lo sepas jajaja jajaja jaja jaja ándale tírame muévete cabrón jajaja erna jajaja 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 jaja oh jajaja eso casi me da ann andale tirame es diferente muévete Cabrón için jajaja 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 otra 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 no te preocupes o me moré como 20 minutos en pasar eso ya creo que ya sé que se siente que te caigas a la lava así me voy sin patatas no lo necesita no bueno si me logras dar muchas veces y me quedo con hambre sí ahhh no 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 esta parte lo tengo que editar eso me hizo acordar me con me caso no importa me dar que se está preparando está a punto de salir comienza ¡Ah! 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 Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, primera etapa finalizada. Tarky, Tarky. Corre, 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 corre. Tarky. Aquí no creo que me vayas a dar. Ay, como te diera. Esto ya se pone más difícil. Ah, 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 no, 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 no. Sí. No, no, tengo que vengarme, tengo que vengarme. Cuando? Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Soy un tiraflecha. Ya te veo. Pero también. ¡Ventana! ¡Hijo puta! Las he echabando las flechas demasiado arriba. Es que no sé, es más raro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En serio! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no! No puede ser. ¡No, no, 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 no! ¡Aaaaaaah! No, no, esto no se va a quedar así, Joaquín. Esto no se va a quedar así. 20 minutos de gameplay para hacer esto. ¡Ay, qué madre! Oye, yo ahorita me acuerdo de que tú te cayeras de la nada. ¡Ah! Ahí está. Hasta te contagio a distancia. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Me caí sin flecha! Acuérdate que puedes llevar dos stacks. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no calculé bien el salto! Creo que eso me pasaste. Creo que eso te cayaste más veces que yo. Oye, sí, ¿verdad? ¡No, tú te cayaste más! ¡Y dónde mismo! Veamos a Joaquín que está concentrado. Está de caza. Está cazando. Animales como tú. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que de hecho estoy jugando en tercera persona para así ver hacia dónde estás apuntando o para dónde va la flecha. Buena idea. Eso no lo hice. Eso lo hubieras hecho. Bueno, ahora sí, ya. Esto sí lo tengo que pasar bien. Y vuelvo a caer. Ya. Tarky, 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 Tarky. Tarky, Tarky. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hombre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo es que dónde voy? ¿Dónde vas? ¿No sabes dónde voy? No, estabas volviendo para atrás Ah, me caí ¿Cómo? ¿Volviste para atrás? Me caí ¿Pero por qué volviste para atrás? Es que me caí No, pero antes, ¿por qué estabas volviendo para atrás? ¿Cómo que para atrás? Sí, ¿volviste para atrás? No ¿Qué sí? No, claro que no ¿Viste? Ahí estabas volviendo para atrás, ¿por qué? No, si te fijas estoy un piso arriba No, está en el mismo No, fíjate, mira Sí, está en el mismo No, si estoy un piso arriba ¿Qué dice? Ay, 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 ay Ay, te pasó por abajo, no joder Casi, esa casi me da Ah, tienes razón, yo no dije nada That's all, nigga Pase Perrito, venga Perrito, perrito, perrito Uy, esta sí me la voy a pasar en primera persona mejor Ay, brinca, 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 brinca No me vas a dar, Joaquín No me vas a dar, no me vas a dar ¿Quién dice? No, 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 no me vas a dar, no me vas a dar No, 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 no No, 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 no No Trata de tirarme de los Oye, tiraste el carrito, ¿verdad? Creo que destruí medio mapa por ahí Creo Ah, no, 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 no Ya estaba a punto de vengarme Estaba a punto, ya estaba saboreando la venganza, Joaquín No No Ah, ya te caíste No, 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 no Joaquín, Joaquín A mí no me joda ¿Qué estás haciendo? Nada Todorquín, 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 todorquín ¿Qué vas a hacer acá? Todorquín, puto, puto Muerte, 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 muerte y ven acá y tomó no me corre por el eso no se vale totalmente caíste oye porque porque se está generando todavía está generando todavía y te pusiste creativo no no en serio no 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 ay encontré los bloques de comando vamos a volar este mapa vamos a volarlo Es tradición, y todavía creo que eres de ti. Tú, ah, tú, tú. Espera un momento. ¿Dónde está la TNT? Ah, aquí está, ya la vi. Ve, ve un pasador, o... ...toro, o como sea... ...animal. ¡No! ¡Fade! ¡Tarky! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hola. A ver, si no se te crashea la computadora por tanta explosión. Perdidor, explosión. Ah, no, 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 no. ¿The fuck? Ya se descubrieron todos los bloques de comando. Oye, ¿esos no se destruyen o qué? ¿Quién sabe, güey? A ver. A ver. No. ¡Ay, son mortos! ¿Son, son indestructibles? Déjame agarrar un mechero mejor. ¿En qué, en qué parte está? ¿En qué categoría? ¿Ah? ¿Qué pasa? No, ya, ya encontré el mechero. Ahí se rompió. Vamos a volar ahora la parte del espectador. Que ni siquiera la usamos, pero bueno. Eh, sí la usaste una vez. Bueno, sí. El lucho era el espectador, pero se fue. De hecho, este mapa hay que jugarlo con dos personas. Que sean, este... Dos versus dos. ¿Dos? Sí, se puede jugar de dos versus dos. Se puede de tres contra tres, pero estarían muy, 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 este... ¿Cómo se dice? Estarían muy apretados en la zona del cazador. En fin. Ahora... Espera un poquito. Tengo una idea más. Ahora sí veo que hacer mi computadora. Un momento. ¿Qué hacer? Ahí. Ahí. Vamos aquí. ¿Dónde estás? Ven. Ah, ya te vi. Vamos. Ah, ¿tienes el single player commands? ¿El qué? Yo que sé, el wordedit. Ahora sí. La crece el servidor. Vamos a... A mandar a la fregada a la computadora de Joaquín. Lo que mi Minecraft no responde. Minecraft. De hecho... De hecho no. Ni siquiera han explotado a las que yo... Estaría aquí arriba. The fuck? Mi computadora se trencó. Al menos el servidor responde. Sí. No, no responde. Lento pero responde. Se ve como se va cayendo todo. Yo no veo nada. Oye, pero los que yo tengo aquí arriba no han explotado. Es porque... El servidor la debe estar quedando. Bueno, al menos mi Minecraft sí. Ni si... Hasta ya puso un comando ahí. Te debió haber aparecido un hola en toda la cara, pero... No, de hecho no. ¿Por eso? The fuck? Ok, ya no escucho nada. Ya no escucho nada. Tampoco veo nada. Mi Minecraft empezó con el no responde y me echó. Oh, sí, a mí también. Conexion loss. En fin, me tengo que ir. Bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Este mapa lo voy a volver a subir. Vamos a subir otro gameplay donde estemos jugando 2 vs 2. Vamos a invitar a Lucho y a quién más quieres invitar a jugar. No sé. Porque seríamos 3, nos faltaría uno. ¿A quién invitarías? Pero uno que sea bueno en el arco. No, aquí no quiero un ups. ¿Qué, yo que soy? ¿Eh? ¿Y yo que soy? No, pero alguien que sí sepa usar el arco. Personas que sepan usar el arco. ¿Qué, yo no sé? Te di en toda la cara. Bueno, sí. Sí. Ah, no sé. Sí. Bueno, espero que les haya gustado el video y los veo en el siguiente. ¿Qué es lo que les haya gustado el video para layards? Y si nos llevamos a contar una vez. Si, pues, lo vamos a contar un poco más de la tarde, ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente? ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente? Sí. Y, a ver, va a contar hablar de algún momento en el siguiente. Gracias.